Y también iniciamos la primavera. Bueno, la primavera entró ayer en la tardecita, pero sí, hoy es oficial. La llegada de la primavera, ya le dijimos adiós al invierno, el sol está brillando en casi toda la república, el calorcito ya se siente. Cuentan las crónicas que yo cuando fui, porque fui a la escuela, había el desfile de la primavera y nos sacaban del kinder a dar la vuelta a la cuadra. Sí. De abejitas y de no sé qué. Con los triciclos adornados. Yo tengo mi foto de conejito. ¿Ah, sí? Como tendría como unos cinco o seis años. Sí, en el kinder, ¿no? No, la de conejito fue a los 21. Mansión de Playboy. Por cierto, pero había, era todo un acontecimiento. Es más, salían de ahí, de algún lugar de Chapultepec y recorrían Reforma, el desfile de la primavera. Una vez estuvo Rosita Arenas, fue la reina de la primavera, en 1950. Ah, chis, chis, sí, era un hecho importante. Sí. ¿Ya no? No, no, perdió. Ese desfile que dice Mario, desapareció por completo. Hubo alguna razón, pero no la recuerdo. O se lo chupó la bruja como a los bailes tradicionales que dijeron que gastaban mucho los papás. Se emborracharon las damas de la primavera y hicieron un escándalo. Yo no me acuerdo, pero sí hubo un escándalo alrededor de todo eso, ¿verdad, Mario? Sí. Y lo suspendieron hace mucho, hace como 60 años, lo suspendieron, no más, algo así. Sí, los últimos fueron a principios de los años 50. No porque yo me acuerde porque los haya visto, sino porque leí las referencias después. Pero después ya ni los niños, ¿es a lo que me refiero? Ah, no, los niños fue hasta hace muy poco tiempo que se suspendió ese recorrido que hacían por la colonia. Le daban vuelta dos, tres cuadras en sus triciclos y todos llenos de flores, los triciclos. ¿Y por qué se suspendió? Porque la, por una orden de la Secretaría de Educación Pública, cuando también suspendió los bailables y ese tipo de festividades. ¿Cuándo entra en vigor lo de que se suspenden las escuelas de tiempo completo ya? Debe ser inmediato, pero el pleito es terrible, está muy fuerte. Muchas escuelas tienen una gran manta en la entrada de las escuelas, que los padres se niegan a acatar esa orden. Y precisamente el Senado o los morenistas, no, no es cierto, los morenistas están pidiéndole al presidente que dé para atrás con esa orden. ¿Y por qué los propios? Pues ya en el DF está, Claudia lo echó para atrás. Aquí sí, y en algunos estados también. En la Ciudad de México, pues. ¿Los gobernadores de los estados lo echaron para atrás? Algunos. Sí. Entonces continúa. Sí. Aquí en la capital, sí. ¿Y por qué los propios morenistas están renegando contra una orden que fue morenista? Es que hay una asca y decisiones presidenciales que son totalmente indefendibles, aún por sus mejores, este, o sus más tenaces, este, partidarios, ¿no? Primero dicen sí, 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 adelante, y después tratan de, este, reparar el daño. Se echan para atrás. O bueno, poco a poco, quizá que él no lo note, pues, que lo están contradiciendo. Pues qué raro está eso de las escuelas, porque sí se sigue discutiendo, y los bailables, los desfiles, pues no sé, pero eran muy emocionantes para los niños. Pero además es parte de su desarrollo, Manelic. El hecho de que los niños prepararan un bailable, se presentaran ante las mamás y los papás de la escuela, esa parte importante del desarrollo en un niño, el enfrentar a un público, todo eso va a formar parte de lo que él necesita enfrentar. Por lo que vaya a hacer en la vida, cualquier cosa que vaya a hacer en la vida, necesita vivir todas esas experiencias. No eran de gratis, no eran nada más, porque a un director se le ocurría. Alejandro hasta guardó el traje a los 21 años, Dora. Sí, bueno, hay quien lo guarda, lo conserva y de repente lo saca. La desilusión es muy grande porque ya no te queda, pero qué bueno que lo tienes en tu museo. Por eso es mejor, porque ya no le queda. Por otro lado, cualquier actividad que se haga fuera del jardín de niños, que era la población que principalmente desfilaba, le va a dar al niño esa oportunidad que menciona Adela, el conducirse en la vía pública, usar transportes porque llevaban su triciclo, algunos más evolucionados llevaban la bicicleta si ya la dominaban, y todo esto iba adornado. Creo que uno de los motivos por los que en preescolar se empezó a eliminar este desfile es que se le daba más importancia al desfile de primavera que al natalice de Benito Juárez. Sí se hacía una ceremonia los lunes de honor a la bandera, se izaba la bandera, se cantaba el himno nacional, el toque, todo esto. Y ahí se incluía muchas veces el homenaje a Benito Juárez. En algunos jardines se ponía un monumento, se leía algunos aspectos de su vida, que básicamente era la imagen del pastorcito, cuidando a su rebaño y cosas. Así que para la imaginación del niño preescolar era muy importante, así como llegó hasta presidente de la república. Pero yo creo que fue un error el haberlo quitado. Les daba una gran oportunidad de ir disfrazados de florecitas, de conejos, de patitos, lo que quieras. Pero además de convivir con los padres de familia, que además tenían que asumir la responsabilidad, el cuidado, el cruce de calles, todo esto es una gran experiencia para los niños. Y el regreso desde luego ya con rondas infantiles en el jardín, con convivencia más directa entre los adultos y los niños. Y se quitó totalmente. A la fecha yo no tengo referencia, salvo algunos colegios particulares, los siguen conservando, porque aunque hoy no tuvieron clases, pues sí les dieron la oportunidad el fin de semana pasado de hacer un pequeño desfile y una pequeña ceremonia alusiva a la primavera. Pero principalmente fue eso, que se le daba mayor peso y publicidad a la cuestión del desfile y las madres se pulían que al nacimiento de Benito Juárez. Sí, es cierto. En aquella época los niños pequeños, digamos, tenían una idea muy vaga de quién era Benito Juárez, excepto por las nomenclaturas de las calles. No, en el kinder a mí no me enseñaban quién era Benito Juárez, ni lo ponderaban ni nada. Lo que sí es cierto es que hubo varios sexenios de funcionarios amargados, que brillan esto como una desviación de lo que debe ser la seriedad de la educación pública. Pero este día había una ceremonia muy especial, porque permitía que el presidente estuviera al frente de un mitin grande, ahí a la sombra del monumento a la revolución, no sé por qué. Pero en donde se levantaban grandes carteles con la imagen del presidente y la imagen de Juárez y otros héroes. Y después el presidente se iba caminando del monumento a la revolución a lo largo de toda la calle esta que ahora es de las naciones, pasando por el caballito, llegaba a la Alameda al hemiciclo a Juárez. Pero el presidente iba a pie y podía ser saludado. Yo saludé a varios presidentes de mano, ahí López Mateos, Aguilar Sordaz y Echeverría. ¡Ah, chis! Aprovechaba ese día, porque decía, este día puedo ir a reconocer al presidente. Iba yo y lo saludaba. Ay, que a todo dar que se pudiera a uno acercar. Y ellos que tenían un blindaje. Yo en Guerrero, ya para llegar a Puente de Alvarado, estaba o está, no sé, el sindicato de petroleros, ahí en un edificio que estaba junto a lo que era la Larín. Y el 18 de marzo iba el presidente López Mateos a ese edificio. Y yo ahí lo conocí. Yo estaba muy niña. Pero yo lo veía y la gente lo saludaba. Yo no. Pero ese era un evento. Por eso. Pero no eran los eventos blindados como ahora Manelic. La gente se acercaba, le hacía vaya hacia el Jardín de San Fernando para que él saliera. No había las restricciones que posterior hubo en los eventos a donde asiste el presidente. Era lo que dice Mario, que era, había acceso al presidente. Pues a mí una niña me dijo ayer, ¡Viva Benito Juárez! ¿Por qué tú? No voy a la escuela el lunes, me dijo.